El viernes 1 de septiembre las autoridades sanitarias mexicanas confirmaron a la unidad de asuntos internacionales de lo que sería el Ministerio de Ganadería de Uruguay que fue publicado el listado de 22 establecimientos uruguayos habilitados para exportar carne bovina deshuesada madura y carne ovina madurada a ese país. La habilitación se realiza con una verificación de la mercadería en los puertos de destino a diferencia de lo que venía haciendo anteriormente donde se requería la realización de la verificación en Uruguay por parte de inspectores mexicanos instalados en el país. De esta manera se retoma el comercio entre Uruguay y México de estos productos luego de tres años sin actividad. Qué clara que la tienen los uruguayos, ni siquiera una parte de una provincia entienden bien por dónde pasa la cuenta. Gracias por ver el video.